El mejor día El mejor momento Cualquier cosa puede pasar Sábado en vivo es la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy ArrobaSábadoenlaNocheGB Para que interactúen con los menores Les voy a contar sobre este nuevo proyecto musical Ellos son Sheva, Sebastián Primera Yo no sé si lo pueden ver que está justo a mi lado Nego, Diego Primera Y Vic Bowie, Santiago Hiller Bienvenidos los menores Bienvenidos 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 Gracias por tenernos aquí esta noche, este sábado En vivo además Son exactamente las 10 y 55 minutos La gente no cree muchas veces que estamos en vivo Por eso reitero la hora una y otra vez Pero lo curioso de todo esto es que Sheva es el hijo de Servando Diego es el hijo de Florentino Lo que pasa es que tú eres igualito a Servando Yo sé, somos familia O sea, debería ser al revés Y Santiago es un amigo, el menor Aunque parece... Es primo también Pero de cariño pues de amor Ah bueno, de amor, desde chiquito Aunque seguro por ahí estamos conectados O sea, no hay un vínculo sanguíneo directamente Si no, solamente de amistad ¿Cómo se forman los menores? Bueno O sea, obviamente el tema musical va en la sangre Obvio, ya desde niño siempre hemos estado metidos en la movida de la música Y bueno, poco a poco uno se va enamorando con todo lo que tiene que ver con la música Pero comenzó cuando Big Bowie y yo, como que de chiquitos hacíamos freestyles Y los montábamos en Instagram para ver qué pensaba la gente Y como que nos fue medio bien Y terminamos grabando un tema que se llama Bowie Ese fue nuestro primer tema oficial Él estaba viviendo acá en Caracas Mientras nosotros estábamos estudiando allá Y nada, después hicimos un tema los tres juntos que se llama Niño Inocente A mí me gustó el de Bowie Me gustó Bowie Me parece, de verdad me parece interesante ¿Por qué? ¿A ustedes no les gusta? O sea, es... Es conocido por las razones incorrectas Es lindo ver cómo hemos mejorado, ¿sabes? Así como yo lo veo Pero ¿cómo se suma a Sheva? O sea, él dice... Nego Nego, perdón Yo quiero estar ahí cuando ve lo que ustedes hicieron O ya lo tenían ahí en Instambay Yo estaba de viaje, o sea, yo estaba de viaje Eso fue el año pasado O sea, tú formabas parte del proyecto No Ok O sea, habíamos hablado de eso pero nunca fue algo serio Ok Y hace dos años, yo llegando de vacaciones Ellos me llaman y me dicen Vente que estamos en el estudio grabando un tema Yo voy Y ese tema yo creo que lo hicimos más como de broma O sea, no lo hicimos creyendo que íbamos a sacarlo oficial Y nada, duramos 10 horas en el estudio 10 horas en el estudio, no sabíamos hacer nada en ese momento Y con el tiempo nos empezó a gustar el tema Empezamos a hacer más y nos quisimos formalizar como lo menor A mí me llama la atención, ¿no? Que lo decían hace ratito Que Santiago, o sea, Big Bower Es el menor del grupo, ¿no? Aunque parezca el mayor Pero hay algunos artículos Que ustedes los buscan en Google Que le adjudica el apellido Healer Y otros Beilón ¿Cuál es tu verdadero apellido? En verdad, mi verdadero apellido es Santiago Healer Beilón Ok, o sea, los dos funcionan Sí, pero Healer es principal Es el artístico, el comercial, en este caso Y además suena como más bonito, ¿no? ¿Qué sucedió cuando ustedes le dijeron? Ellos se ríen, ellos ven y se ríen En mi opinión son dos apellidos muy hermosos ¡Ay, está lindo, mira! Miren, chicos ¿Qué sucedió cuando le dijeron a sus papás Quiero dedicarme a la música Vamos a formar un trío que se va a llamar Los Menores Lo apoyaron, les dijeron que no por los momentos Que tenían que estudiar primero ¿Qué sucedió? Nos apoyaron 100% porque son buenos papás Buenas mamás O sea, ya tuvieron mucho que ver Nuestra mamá y nuestro papá, obvio Tuvieron mucho que ver con lo que somos hoy en día Que gracias a Dios nos está viendo muy bien Ahorita acá hemos sacado una canción que se llama Dato Que es espectacular Si es hermoso lo que está pasando con esa canción Gracias a ese tema Al apoyo de ellos Mañana tenemos un concierto en modo Que gracias a Dios que están ganando eso Hicimos soldados Gracias, gracias Y nada, Dato fue realmente Ahorita estamos enzonando mucho más gracia esa canción Y nada, nuestros papás siempre nos apoyaron O sea, no hubo un momento en el que Como que no nos parece Mi papá o nuestro papá Espero que sí necesitamos seguir en el colegio Exacto O sea, no perder O sea, es una condición que les pusieron Obvio Y bueno, para que sepan Uno de nuestros castigos O sea, por ejemplo Si estamos saliendo mal en clase No poder ir a estudios No poder trabajar Ese es nuestro castigo O sea, la cuestión es en serio Ahora, yo quería preguntarles Por qué escogieron el nombre de los menores Ustedes piensan desarrollar este proyecto a largo plazo O como vaya viniendo, vamos viendo Porque se los planteo por lo siguiente Aquí en Venezuela hubo una orquesta de salsa Que se llamó Los Adolescentes No sé si la han escuchado Y después los integrantes crecieron Ya no eran adolescentes Eran maduritos Pero mantenían el nombre Entonces era como un poco raro Entonces en el caso de ustedes Los menores hasta cuándo Ellos dos ya están a punto de no ser menores Pero lo tenemos a él No, pero el nombre sale porque O sea, realmente es algo normal O sea, aquí en Venezuela se dice Los chamitos menores O sea, menorcitos, menores Y nuestros papás siempre nos llamaron así Porque siempre estábamos juntos en todos lados Eran, ¿dónde están los menores? ¿Qué vamos a hacer con los menores? ¿Qué hacen? O sea, nos guiamos por ahí Y el tres O sea, los menor, tres, ese Ahí salió cuando yo me uní al grupo Salió los menores Y ahora están, por ejemplo De vacaciones en el colegio Que están ¿Qué piensan estudiar ustedes? Porque ya ¿En la universidad? Ya queda poco, ¿no? Música A mí me gustaría ser ingeniero Pues también ¿De sonido? ¿De música? O sea, de sonido Yo no sé Si te soy sincero No tengo ni idea O sea, no me he puesto a pensarlo ¿Y Vic? Yo creo que Si es que tengo que ir a la universidad Eso es lo que haría La música ¿Cómo que si es que tienes que ir? Nuestra mamá Nuestra mamá Quieren que vayamos Y están intensas ¿Cómo es intensa? O sea, tóxica No, no es intensa Es como el sueño de la mamá ¿Sabes? Ver a un niño estudiando Claro Pero también También puede ser ¿No? El sueño de la mamá Ver al niño triunfando O sea, a lo mejor Lo mismo Y el de los papás Lo mismo que hicieron Sus padres Porque ellos desde muy joven Pues era un fenómeno mundial O sea, yo soy de esa época Al final del día Nuestra mamá Lo que quiere es Que nosotros seamos felices Pero nosotros también Queremos que ella seamos felices Entonces ahí ¿Sabes la universidad? O sea, lo primordial ahorita O sea, nosotros Yo por lo menos No estoy pensando En la universidad Porque quiero Lograr que mi carrera suba O sea, queremos lograr Que la carrera O sea, logremos Pero entonces O sea, yo sé que Por lo menos ahorita Me está costando Lograr hacer colegio Y música Porque ahorita estoy Perdiendo clases Claro Y si tengo una universidad Va a ser un poco más difícil Entonces yo no estoy seguro Si puedo ir a la universidad Y hacer la música Porque si Dios quiere Llegamos a pegar El día de mañana No puedo hacer nada O sea, empezamos a hacer conciertos Fuera del país Empezamos a hacer fútbol Empezamos a sacar música Va a ser difícil Acámicamente Claro Ahora, ¿cómo es el proceso creativo De ustedes? Porque siendo tres No sé, se reúnen Y dicen Vamos a producir una canción Vamos a hacer una canción O sale espontáneamente ¿Cómo trabajan? De las dos en verdad ¿Cómo crean? Eso sale como un juego No un juego Pero o sea Nuestro grupo está Es familiar O sea, todos nuestros Compositores Son primos El Rodri Nuestro manager Es hermano de Santi Nuestro primo Todo está Hacer en familia Entonces nada O sea, tenemos un grupo Y decimos Vamos a hacer una canción Vamos para el estudio Y sale lo que salga O sea, no estamos pensando Que queremos hacer Como nosotros hacemos temas solos También tenemos unos compositores Con los que hacemos temas Con ellos Nos ayudan también Y bueno, cuando nos metemos En el estudio Es más como que O sea, ponernos a pensar Los tres juntos En lo que queremos hacer Y antes podemos Por ejemplo Hoy queremos hacer un rock Entonces desde antes Estamos pensando La letra Las cosas Bueno Yo creo que ustedes Bueno Es mi percepción ¿No? Yo veo a Servando y a Florentino Como bastante hippie ¿No? En su actitud de vida Es decir, yo no los veo a ellos Como queriendo dinero Por hacer un show Este Ustedes, por ejemplo ¿Cuál es la intención De que los menores peguen? Ganar mucho dinero Este Hacer música En tarimas Con cientos de espectadores Hacerse famosos Claro Queremos hacer la gente feliz O sea, quiere que Que la gente se pueda Inspirar por nosotros Ajá El proyecto de los menores Se va a hacer realmente O sea En que queremos hacer música Con niños menores Como nuestra edad De todo el mundo Suecia O sea, Suiza DJ Alemán Brasil Cualquier país Y es un sueño Que queremos lograr No sabemos cuánto tiempo dura Pero no queremos O sea, no estamos Haciendo música No estamos buscando dinero Ni fama Es algo que nos encanta Hacer desde chiquitas Es algo que queremos hacer Y como lo dije Si pegamos Que sea en el nombre de Dios Es siempre Nada, nada Estamos haciendo música Ahorita por diversión El show de mañana Pero se siente rico Tener un show full Por ejemplo No, claro Claro, mañana lo van a vivir Porque estamos claros De que estamos haciendo Gente feliz O sea, gente que le está Gostando lo que estamos haciendo Y eso es una motivación Para seguir adelante Porque sabemos que hay gente Que le estamos agradando Pero lo rico de llenar un show En verdad es como que Si tú das energía Es recibirla de vuelta Es el sentimiento más hermoso Que te pueden dar Las fans Que las queremos juntos Ay, qué bello Dios mío Ahora, yo quería preguntarle Si una vez que ustedes tienen Algún tema listo O sea, se los presentan A sus padres Para que ellos los vean O ellos les dicen algo Porque sabemos El criterio musical Y el prestigio que tienen En la industria de la música O sea, si lo hacemos Claro que sí Mito observando más que nada Hasta siempre Porque estamos en su estudio Ajá Pero No sé, o sea Pero no les importa mucho Lo que ellos digan No, claro 100% Pero estamos tratando De también guiarnos nosotros Por lo de nosotros Porque no podemos estar Toda la vida dependiendo De ellos Porque sean mejores músicos Mejor artistas O tengan más conocimiento Lo vamos a necesitar Eso es así Nos influencen 100% Obviamente Tienen una experiencia Que es importante Para ustedes, creo yo Y estamos orgullosos de eso O sea, la admiramos Además también De alguna manera Pienso que hay Una plataforma Que es importante Ese coqueteo En el video de datos Al principio Cuando ellos aparecen Caminando Y ustedes después Lo sustituyen Me parece que Es muy bonito Porque hay un legado Ahí No solamente De sus padres De su abuelo También Claro Entonces eso Eso es parte Del legado Y además Que sus padres Protagonizaron Uno de los fenómenos Musicales Más importantes De nuestro país De Latinoamérica Claro Entonces Lo más duro Sí, pues Factura venezolana Entonces Eso hay que aprovecharlo O sea Yo sé que a veces A lo mejor Puede resultar Un poco extraño Vivir como de las sombras Que siempre los estén mencionando Pero al final Está ahí Eso es ganancia Esa es la palabra Aprovecharlo Porque ya nacido Sabes Con una familia Tan talentosa Y hermosa Yo lo veo más Como que Ver todas las oportunidades Que te van a salir Gracias a Dios De haber nacido A esta familia Y romperlas todas Y estar a la altura Del compromiso También es muy natural Que uno siendo chamo Diga No, bueno El viejo no tiene la razón Y tal Pero al final Hay que escuchar 100% Pero lo que sí queremos hacer Es crear nuestro nombre Que la gente nos conozca Por los menores No lo sigo desolando En Florentino Claro A veces es como que Nuestro Nuestro fin último Es nuestro sueño En verdad Veramente es nuestro sueño Y va a pasar Miren chicos Y como asumen El tema de las fanáticas O sea De las fans Que van a comenzar ahora Ustedes tienen novia No tienen novia Están muy chiquitas Para eso Yo tengo novia Yo sí Ah no Yo vi en tu Instagram Que le puse que te amo Yo la amo Ah tan feo Míralo O sea Siendo sincero Hace no sé Pues de cuatro años Y íbamos a la conversación De mi papá Y eran las fans de ellos Que nos agarraban Y fotos Por ser los hijos Pero este es un sentimiento Diferente Porque gente que nos está Queriendo ver a nosotros Gente que nos está buscando El cariño a nosotros Foto a nosotros Por ser nosotros En vez de los hijos Y no sé Es un sentimiento diferente Es un cariño Más personal Así lo veo Y sobre eso Que les han dicho A sus padres Porque llegó un momento Que para ellos Era como agobiante El tema fan Que era muy fuerte No hemos llegado A ese punto Pero no los han puesto Sobre aviso No Más bien nos han dicho Que lo aprovechamos Que seamos Que estemos felices De lo que tenemos ahorita Aprovechemos lo que nos va a venir Y estemos preparados Porque si llegamos A lograrlo Hay que estar preparados Para eso Y ese es un público Que va a estar con ustedes Toda la vida Y que estilo Que estilo quieren Ya se nos ha dado Todo el tiempo Pero si quería saber Que estilo quieren proyectar Ustedes No a nivel musical Sino a nivel de look O sea Que quieren mostrar Eso es algo Creo que es lo más fino De nosotros Que siempre Cada uno tiene un estilo Diferente Pero es un estilo fino Algo que O sea La ropa es algo Que nos encanta O sea Vestirnos Siempre estar bien vestidos De cierta manera Ahorita parecó Un rapero de los noventas ¿Sabes? Sí Pero yo estuve Chequeando las cuentas De ustedes en Instagram Y tienen unos ojos Así a veces Medio fumaditos Y tal No si es que nosotros O sea No nos vamos Por lo extrovertido Si se puede decir así Tus zarcillos Son de rockero ¿Viste? Claro Pero no tengo Una guitarra Más allá de los zarcillos Tú tienes en la pinta Llegaros una guitarra Ahorita Y la rompes Lamentablemente Y que quisiera ser músico Pero no soy Pero nada Con el estilo Realmente O sea Creo que lo que nos puede definir Mayormente En música Que no nos basamos En un solo tipo de música Y en ropa O sea Como puedes ver No tenemos el mismo estilo Por decirlo así Ya en el chaquetado Él anda En una chaqueta así Noventosa Elma No sé cómo explicarlo Yo ando playero Por decirlo así O sea Ustedes no dicen Bueno vamos A vestirnos de azul De amarillo De naranja O verde Lo que sea Quien se viste como quiere Él usa cinco anillos Uno en cada dedo Él solamente Su anillo De matrimonio Y él Mira Y él también Otros anillos ¿Eso está fino? Sí O sea Por lo menos Miren esto ¿Quién se pondría esto? Totalmente hip No podemos Director Podemos ver El anillo Eso lo compramos En Colombia Mírenlo Ahí está bien Ahí está bien A ver A ver Acá Ahí está Y el osito ¿Qué quiere decir? No el osito Me lo compré Margarita No el osito cariñoso Ustedes mañana van a estar en modo Pero hay otra presentación en la agenda O ese es el arranque No pero sí pronto O sea cuando volvamos Por ahora la única es en modo Pero Yo voy a tener un concierto en mi ducha Apenas llegué No pero Conciertos no creo O sea no 100% sí Pero no tenemos fecha confirmada hasta ahorita Pero tiene que venir más A Juro Porque Por favor Y si logramos el soldado Pero hay mucha gente que se quedó por fuera No pudimos vender O sea No pudimos sobrevender Y hay gente que todavía quiere ver Entonces Tenemos que volver a venir a Juro Bueno chicos Muchísimo éxito Gracias Gracias a ustedes Gracias Que vaya súper lindo Vamos a estar súper pendientes Ya va Pero Vamos a estar súper pendientes Claro Vamos a estar súper pendientes De los pasos que den O ya te quieres ir a bañar Un privadito Estos menores Menores Bueno chicos Gracias Gracias de verdad Y que la apartan mañana Gracias Gracias Chao Eran los menores Sebas, Nego y Bitbowe Síganos en todas las redes Los menores con tres en la segunda vez Spotify, Apple Music, Instagram, TikTok Y estamos Acabamos de sacar una canción que se llama Dato Para que también la escuchen En Spotify Todos los menores Que vayan a hacer TikTok Todo el mundo Todo el mundo Se dan así como yo Que le gustaba Le gustaban hacer el programa con chicles Entonces ya Ya eso está aceptado Me calma Me calma No, pero ya a mí me gusta Lo que pasa es que mi productor me lo manda a gotar Vamos a una pausa Ya volvemos con más Gracias Gracias Nos vemos pronto Que solamente Squish Y d молодo Y donde sea encontrarnos Por ti todo lo haría Y por ti yo me iría De Caracas para Tokio, yo me llego a estar lavando Aunque esté con tu novio, si tú me estás...